Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su participación. Buena tarde a todos los que se están uniendo. A la gente que está conectándose de México, Colombia, Centroamérica y Latinoamérica, pues, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro webinar del día de hoy, que lleva por nombre, Variadores de Velocidad para Aplicación Pulpa y Papel. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Javier Morales, quien va a platicarnos sobre este tema. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes algunas herramientas, las cuales son muy importantes para nosotros, porque con eso vamos a poder tener un poco más de interacción entre nosotros. Voy a cambiar mi slide. En sus pantallas tienen una distribución similar a esta, con varios mosaicos. Cada uno tiene una función. Vamos a repasar cada uno muy rápido antes de empezar el tema. Tenemos en la parte superior izquierda la cámara de nuestro panelista, que en un momento vamos a cederle el micrófono. Un mosaico más abajo, el espacio de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna inquietud sobre el tema, alguna duda o algo que tenga que comentarnos, puede enviarnos ahí en el chat. Nosotros vamos a tener un espacio más adelante para responder cada una de ellas. También usted puede mandarnos una reunión o agendar una reunión con el equipo de ventas. Solamente le va a dar clic ahí donde dice reservar y le va a abrir una ventana emergente para que ustedes puedan seleccionar una reunión. En la parte inferior tenemos nuestras herramientas donde ustedes van a poder minimizar o maximizar estos slides que ustedes van a ver cada mosaico, como usted se mejor se acomode. Tenemos diferentes reacciones. Ahí los invitamos que durante la sesión nos mande una manita arriba, una carita feliz. Bueno, cualquier reacción que ustedes quieran, ahí vamos a tener diferentes emojis. Recuerden que cada uno de nuestros webinars tienen un certificado de participaciones. Ustedes lo van a poder descargar a partir del minuto 45 a su dispositivo. También tenemos una encuesta. Los invitamos a que al finalizar el evento nos puedan apoyar con esas tres preguntas. Son muy pequeñitas. Entonces, cada una de ellas, pues, bueno, los comentarios que nos comparten nos ayudan a mejorar el día a día para ustedes. Tenemos un espacio también sobre nuestro newsletter. Si ustedes todavía no están inscritos, registrense para que les lleguen las notificaciones de eventos, expos, lanzamientos de productos, información técnica, pues, bueno, a su correo electrónico les puede llegar. En la parte superior tenemos la información de nuestro panelista del día de hoy, su correo electrónico, en caso de que quieran tener algún contacto más directo con él, pues, pueden enviarle un correo electrónico. Y en la parte superior derecha tenemos links y descargables donde van a poder encontrar la presentación, nuestra página web y redes sociales. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Voy a cederle el micrófono a mi compañero Javier Morales, quien va a poder compartir toda la información de este tema tan interesante. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal a la audiencia? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar referido a, precisamente, a los convertidores de frecuencia para el segmento de pulpa y papel. Me presento nuevamente, Javier Morales. Colaboro para la división de drives, de la industria, aquí en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, indudablemente, este es un tema que creo que, para el tema de las aplicaciones y todo lo que corresponde a la industria robusta, a la industria donde se utilizan motores de gran potencia, pues, es indudable conocer cuáles son las soluciones que tiene Danfoss para este tipo de índice. Pues, sin más, por el momento, pues, iniciemos nuestra presentación. Antes de iniciar propiamente la presentación, hablemos de drives en Danfoss Drives a nivel de números. Estamos ubicados en más de 50 países. Somos del orden de 5.000 expertos enfocados, precisamente, a temas de variación de velocidad y arrancadores de estado sólido. Variación de velocidad en baja tensión y media tensión. Así como somos más de 80 compañías dedicadas a la venta y al servicio en aplicaciones, que es el tema también que nos corresponde. Tenemos 12 fábricas a nivel mundial. Tenemos de ventas del orden de un millón de euros en todo el mundo, únicamente en la división de drives. Tenemos más de 18.5 millones de unidades vendidas. Contamos con alianzas de entre 200 compañías y tenemos drives desde potencias de motores fraccionarios hasta motores de 5.3 megawatts. Algo también bien interesante es de que somos fabricantes de variadores de velocidad desde 1968. Esto nos posiciona como una empresa que tenemos pleno conocimiento precisamente de este segmento, de este tipo de soluciones. Así también estamos 100% enfocados, ¿verdad? A todo lo que conlleva el control motor. Así también contamos con nueve centros de excelencia y cuatro centros de aplicación en donde podemos pedir soporte y referencia de múltiples aplicaciones. Con presencia global, Danfoss, este es básicamente el panorama que se tiene en cuanto al servicio, donde están ubicadas nuestras fábricas y obviamente nuestros centros de servicio a nivel global. Es decir, somos una empresa global con una oferta de productos globales. Esto quiere decir que el mismo producto que se está utilizando en Estados Unidos o se está utilizando en Australia, en Europa, es el mismo que se utiliza aquí en México. El contenido de nuestra presentación viene de la siguiente manera, antecedentes del proceso de pulpa y papel. Un diagrama de una máquina de papel por dryner. Nuestros drives, tanto de la serie BLT como la serie Backon para el proceso de papel y cartón. y hablemos propiamente de las aplicaciones. Las características eléctricas del proceso de fabricación de pulpa y papel, vamos a ponerlo en este contexto. Indudablemente es una industria de altas potencias. Esta industria indudablemente requiere de alimentaciones en media y alta tensión. Estamos hablando de 34.5 y 11.015 volts en cuanto a temas de alimentación. La cantidad de motores que presenta esta industria son de 700 a 800 motores y el 80% de estos motores son en baja tensión y el 20% en media tensión. El 70% de estos motores son controlados por variadores de velocidad o también conocidos como convertidores de frecuencia. ¿Qué requerimientos tiene esta industria? Grandes cantidades de agua. Algo bien interesante es de que cuenta y requiere, ¿verdad? Sistemas de bombeo, sistemas de control de caudal, sistemas de control de presión a través de grandes cantidades de agua, como ya apunté en principio también de subestaciones en media y alta tensión, transformadores secos de factor K. ¿Qué quiere decir esto? Transformadores que soporten altos niveles de armónicos, transformadores de aislamiento, filtros de armónicos en media tensión y baja tensión, el nivel de cortocircuito en sus instalaciones en baja tensión ronda del orden de 65.000 amperes en media tensión 20.000 amperes, que no es poca cosa, ¿verdad? Y obviamente, tratamiento residual de aguas, que eso también es relevante, así también como es hoy en día esta industria recicla gran cantidad de papel y cartón. Los procesos térmicos también son importantes, donde ocupan generación de vapor a través de calderas, en donde hay aplicaciones bien interesantes de tiro forzado. Y por otro lado, varias de estas industrias, por su gran demanda de energía eléctrica, cuentan con plantas de cogeneración, con turbinas de gas y otros tipos de combustibles también ecológicos, lo cual hace que esta industria también en un momento dado sea autosustentable. Algo también relevante es de que la tecnología ha avanzado, en donde nada, ya no se ocupa propiamente al 100% la pulpa de, como materia prima de los árboles, sino que también se ocupa el bagazo de otras fibras, como puede ser la caña de azúcar, que se ha vuelto también parte fundamental del uso de la materia prima para hacer papel. El 80% del papel que se utiliza a nivel mundial afortunadamente ya es papel reciclado, lo cual también hace que esta industria vaya evolucionando a la parte de sustentabilidad. Ok, hablemos propiamente ya propiamente de los antecedentes de la fabricación de papel. Hay que decir que el concepto de una fábrica o una máquina de papel, los entendidos en la materia, cuando se hablan de una máquina de papel, propiamente se refieren a una fábrica. Una fábrica de papel cuenta con varios procesos de producción, varios procesos, los cuales estaremos platicando de ellos, pero fíjense algo bien interesante. El ingeniero Fort Rainer, básicamente en el año 1806 en Gran Bretaña, diseñó la primera máquina, propiamente, la primera máquina de papel. Y ese concepto es el que actualmente se sigue utilizando para la fabricación del mismo. Obviamente, ha avanzado en cuanto al tema de velocidad y los volúmenes de producción, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y parte de lo siguiente, en la primera sección que forma la máquina o fábrica de papel, se conoce como extremo húmedo. Dentro de estos puntos de extremo húmedo existen unas máquinas llamadas hidrapulpers y la formación de pastas, así como el prensado de las mismas pastas. Y esto es el extremo húmedo donde todo lo que se refiere a la materia prima es impregnado por agua y obviamente hay una gran cantidad de agua que enlaza las fibras propiamente del papel y de la pulpa del papel para integrar en una tela. Por otro lado, después de este proceso, después del proceso de prensado donde ya se tiene conformada la tela de papel, hay una sección que se llama secado. La hoja es nuevamente así, hace circular a través de rodillos como si fuera un serpentín y estos rodillos indudablemente, inclusive estos rodillos están sometidos a grandes temperaturas, los cuales secan en su mayoría el porcentaje de este papel que está circulando del orden que lo dejan al 6% de humedad. Posteriormente llega a una etapa de lustrado, esta etapa de lustrado se le aplican entre otras cosas almidón, químicos para mejorar las propiedades del papel. esto hace que el papel tenga resistencia y permeabilidad al aire, el cual aumenta su rigidez y obviamente también lo que hoy conocemos propiamente las características del papel. Después viene una sección que se llama de aislado, el cual a través de rodillos de alta presión, ¿verdad? someten al papel a esto, a una gran presión y finalmente llega a un área de embobinado. Vamos a ver el diagrama propiamente de este proceso de papel. Tenemos aquí la parte que corresponde precisamente al tipo de esta máquina o proceso, el cual ya dijimos que costaba de una sección una etapa de extremo húmedo en donde indudablemente que hay que controlar motores, tanto motores de media tensión como en baja tensión. En la parte baja estábamos observando que están apareciendo las soluciones de Danforth Drives en media tensión y baja tensión y posterior viene la parte de Drives también conociendo como System Drives. En esta parte de prensado que observamos ahí en el control de rodillos, también tenemos sistemas de variación de velocidad Standalone. en la parte de la sección de secado en donde aparece un sinnúmero de rodillos y la coordinación de motores tenemos la utilización de Drive Systems. Indudablemente todo se refiere a motores. La sección de lustrado también requiere de control de motores a través de rodillos. Y finalmente la sección de embobinado. Como ustedes observarán se basa todo esto en el control de motores. Por eso es de que una máquina de papel o una fábrica de papel ronda entre los 700 y 800 motores. Y esto es nada más y únicamente lo que corresponde al proceso. Pero también hay que decir que necesitamos servicios como es lo que ya dijimos suministro de agua suministro de vapor y otros suministros que tenemos en la parte de los servicios como es aire aire comprimido. Las características específicas del proceso de papel son las siguientes. En la sección de extremo húmedo en la parte de formación de prensado en la tela y en la formación de la tela húmeda las características son tenemos motores de 800 y 2000 HP tanto en media tensión como en baja tensión antiguamente estos procesos eran controlados sus motores a través de arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador o en el mejor de los casos con arrancadores de estado sólido. Se presentaba un estrés en el arranque indudablemente esto hacía inestable los procesos. Se tienen corrientes de arranque elevadas del orden de 3 a 5 veces la corriente nominal y el control de par se hacía a través de clutch y entre otras cosas el control de velocidad se hacía a través de poleas y engranes de transmisión. Estos son a través de procesos BASH. La solución que tiene Danfoss mejorando indudablemente estos procesos con la aparición de los variadores de frecuencia la primera oferta que implementamos en estos sistemas son la oferta BACON 1000 que son variadores de velocidad en media tensión la oferta consta de lo siguiente BACON 1000 en la oferta Standalone es un variador de velocidad de 2 para alimentar el motor de 2.300 volts a 6.900 volts con una potencia que va en 150 a 2.570 kV la tecnología se denomina multinivel es una tecnología ya muy probada el cual consta de un transformador que alimenta a diferentes variadores de velocidad conectados en serie y cada variador de velocidad en esta conexión en serie alimenta al motor que la suma de estos variadores nos da la potencia nominal y la corriente nominal de motor este variador de velocidad es de bajo contenido armónico cumple y supera la norma la I triple E 519 en su capítulo del 2014 de bajo contenido armónico teniendo el 5% de la total distorsión armónica este variador de velocidad como opcionalmente en su construcción presenta un módulo que se le conoce Cell Bypass este módulo nos permite garantizar la continuidad del servicio cuando uno de los módulos de potencia en un nivel se ve afectado por cualquier falla eléctrica y demás ese módulo es bypaseado y el variador de velocidad no se para sino que baja su performa pero continúa en operación también existe una opción que se conoce como N más 1 en donde se pone un nivel de SPER el cual ante una falla y cuando entra el módulo de bypass ese módulo de SPER releva al nivel dañado y siempre tendríamos el 100% del desempeño de nuestro equipo este variador de velocidad presenta un control para tener control de par y control de velocidad elementos muy interesantes sobre todo para cuando se está formando la pasta y tener una pasta homogénea y muy homogénea en cuanto a todo lo que son los materiales que se abierten para formar la misma encontramos con un control para poder dimensionar los equipos sobre un 120% de sobrepar y hasta un 150% de sobrepar el equipo es capaz de medir el par motor y el par resistente para referencias del control de proceso es compatible con los motores estándar algo bien interesante en la oferta de Danfoss en la oferta de Danfoss en media tensión no requerimos de motores especiales este motor este variador en específico es totalmente compatible con motores longevos así también con el cableado existente los niveles de cortocircuito que presentan o que se requieren para el sistema por estándar el variador de velocidad tiene 65 mil amperes de cortocircuito el transformador es multipulsos la construcción de este transformador es cobre cobre y por ende también es algo bien relevante es posible dar mantenimiento de una manera muy rápida y efectiva cuando se daña un nivel en el drive es posible que nuestro usuario tenga dentro de sus refacciones un módulo de esper o módulos de esper que él y su personal de mantenimiento pueda retirar el tiempo de retiro inserción de el módulo de esper o refacción y hacer la rutina de puesta en marcha desde el orden de dos horas dos horas y media para poder nuevamente poner a funcionar al 100% el equipo así es que el equipo es de grandes prestaciones en cuanto a temas de mantenimiento algo también relevante en este tipo de equipos y sobre todo hablando de los equipos de electrónica de potencia es que podemos tener opcionalmente un sistema de ventiladores redundantes el cual ¿verdad? precisamente también garantiza la continuidad del servicio del equipo por otro lado en términos de comunicación contamos con todos los protocolos de comunicación para un control a través de PLCs o sistemas de control distribuido en media tensión también tenemos drives de la oferta line up si ustedes observan en el en el anterior variador de frecuencia también en media tensión este es el mismo pero aquí tenemos más potencias es decir un abanico de mayor cantidad de potencias inclusive a nivel de tensión partimos de 2.400 volts hasta 11.000 volts y hasta una potencia de 12.900 volts aquí si ustedes observan en el esquema vemos cómo es la cometida hacia el variador de velocidad a través de un transformador y esto que estoy señalando con el cursor se le conoce como el nivel multinivel y aquí tenemos un variador de velocidad que consta de tres niveles trifásicos para alimentar a un motor indudablemente reiteramos que este variador de velocidad su tecnología ya es muy probada cuenta con todas las certificaciones QL CSA NEMA IEEE etcétera y es un producto que ya está muy probado y muy es muy confiable en cuanto a superación ahora vayamos a la oferta de variadores de velocidad en baja tensión que también ofrece Dampo y es la línea PACOM los drives NXP y drive system sus características generales son las siguientes cuentan con un microprocesador de alto desempeño funciones integradas de PLC para el cálculo para cálculos avanzados y operaciones sin necesidad de extender en módulos de entrada y salida de los módulos de PLC este variador de velocidad ya integra dentro de sus tarjetas estas funciones así también contamos con cinco ranuras para integrar tarjetas especializadas ya sea de seguridad encoder o inclusive monitoreo muy puntual sobre los motores y las máquinas a controlar el variador de velocidad de manera estándar cuenta con un puerto óptico con comunicación sobre Ethernet en donde se puede elegir ya sea Ethernet IP Ethernet SPIP o PROFINET para en este caso comunicar al variador opcionalmente también contamos con protocolos de comunicación como Modbus Profibus DeviceNet y Canopen el variador de velocidad dentro de sus funciones también integra PIDES que son ya prácticamente autosintonizados tarjetas las características de sus tarjetas son con un revestimiento de un barniz para aislarlo de la humedad y esto nos garantiza un conforme al coaching dentro de las herramientas que contamos para estos variadores de velocidad un software de puesta en marcha supervisión y diagnóstico así como diagnóstico y mantenimiento para la localización pronta y rápida de fallas así también contamos con aplicaciones específicas instaladas de fábrica como puede ser un sistema de monitoreo el cual nos permite también tener entre otras cosas monitorear el aislamiento propiamente del motor así también como vibraciones de una máquina etcétera dentro también de las aplicaciones que tienen instaladas de fábrica contamos con aplicaciones de sincronización de motores y reparto de carga algo bien interesante en la aplicación de pulpo y papel es tener como son multirrodillos se puede controlar y se debe controlar la carga y la velocidad para en este caso mantener algo constante en el proceso de fabricación de papel hablar también de los módulos de variación de velocidad donde se requieren un sistema de regeneración son la oferta BACON NXC AFE son nuestra oferta de variadores de velocidad ACTIFRONEM estos variadores de velocidad cuentan con exactamente las mismas características que ya hablé del variador NXP solo que ahora tendríamos un variador con un módulo regenerativo consta de la entrada de un filtro LCL un sistema de precarga el rango de tensión va de los 380 a los 690 volts con un rango de potencia importante del orden de 160 kilowatts hasta 2000 kilowatts el grado de protección del gabinete va de IP21 a IP54 y el drive como tal cuenta también con filtros a la salida si es que estos se requieren hay que decir que la solución de bajo contenido armónico en drives NXC cumple y supere la norma la IEEE 519 que mencioné en las características de este proceso y obviamente este variador es ideal para este tipo de aplicaciones pero cuando se trata de coordinar ejes y se trata de coordinar varios motores indudablemente tenemos la necesidad de tener un sistema que nos permita precisamente optimizar espacios y optimizar precisamente algoritmos y es la solución que presenta Danfoss sobre la oferta que se llama Backon System Drive que es un sistema de bus común en corriente directa para líneas de producción industriales donde se requiera controlar altas inercias control de frenado control de velocidad reparto de carga sincronía de motores para la industria del papel ideal para la parte de convellos las cintas y las líneas de formación de tela la línea de prensado la línea de secado la línea de ilustración y por ende también la línea de embobinado para aplicaciones del cuarto cuadrante para motores en donde el motor en algunos momentos se comporta en su operación plenamente como motor y en otras partes se comporta como un generador es aquí en donde resulta tener un sistema de drives de alto desempeño y esta es la oferta de Danfoss disponible para estas aplicaciones vamos a darle una vista general en cómo se conforma este System Drive básicamente consta si ustedes observan de un tablero o un tablero con múltiples secciones las cuales se conforman de una sección de acometida una sección en donde tenemos los módulos Actifronen y NFE el NFE quiere decir que es un módulo no regenerativo en algunas aplicaciones cuando no se cuando se trata de módulos no regenerativos es posible instalar sistemas de frenado dinámico también asociados al bus de corriente continuo en las secciones contiguas vienen la parte de los módulos de variador de velocidad alimentados en el bus de corriente continua como ya también dije los sistemas de frenado y también las secciones de cableado el diseñar y cotizar y dimensionar la aplicación de este tipo de sistemas optimizan espacios indudablemente hacen que ya una solución preconcebida por ingeniería nos optimice el tiempo de fabricación de estos sistemas cuando se requieren en la industria y obviamente es un producto certificado es decir está normalizado y está certificado precisamente para este tipo también de aplicaciones en la parte de la industria de la fabricación del papel características del producto es un producto el cual es modular y comparte un bus común hasta 5000 amperes como ya dije es una solución probada certificada se optimiza el tiempo de desarrollo del proyecto se optimizan los costos el costo total del proyecto el producto es certificado y garantizado por Danfoss con la garantía de Danfoss diseñado para optimizar instalaciones en cuanto a espacios servicio de mantenimiento y puesta en marco su diseño modular y capacidad de expansión nos permite una actualización es decir que el equipo si en una fase inicial se concibe por un número de variadores de velocidad y si hay una segunda fase se puede expandir y eso también lo hace un producto muy flexible para ampliaciones de instalaciones ya existentes hasta aquí la oferta BACON ahora platiquemos también de la oferta de variadores de velocidad BLT Danfoss que también son parte esencial de los sistemas que están a long y de los sistemas que requiere esta industria platiquemos un poquito de las características de estos tractadores que son productos globales que cumplen con las normas internacionales Bessinclass como producto lo mejor en su clase el cual con una tecnología y calidad y eficiencia energética conectividad con multiprotocolos industriales conectividad en Ethernet PROFINET motos TCPIP control para motores motores existentes motores longevos sobre voltaje frecuencia pero también motores actuales donde se requiere flux vector en lazo abierto y lazo cerrado podemos controlar motores asíncronos y motores de imanes permanentes al igual que la oferta BACON estos variadores de velocidad cuentan con lazos de control PID autosintonizado funciones de maestro esclavo y seguidor y coordinación de variadores y o motores también contamos con herramientas de diagnóstico y puesta en marcha al igual que el módulo de aplicación para monitoreo de máquinas también se encuentra disponible funciones de autosintonía y indudablemente compatibilidad con sistemas basados en control de PLC y sistemas de control distribuido de alto desempeño estos variadores de velocidad productos certificados indudablemente para monitorear el tema de ahorro energético cuando así se requiera y también integran funciones de control de movimiento electrónica robusta de alto desempeño para aplicaciones del cuarto cuadrante y contamos con software de comisionamiento y mantenimiento intuitivo para el caso de alto performance para las aplicaciones de proceso del papel la oferta VLT automation drive de la serie 301 y 302 es lo ideal estas son las potencias que tenemos como dije este tipo de industria se refiere a motores de grandes potencias y Danfoss lo tiene disponible partiendo de potencias fraccionarias hasta altas potencias 1350 HP en grados de protección también IP0 para fabricantes de equipo original y para procesos hasta IP66 este drive de altas prestaciones es nuestra oferta premium de variadores de velocidad para proceso de la línea AMA hasta aquí la parte de proceso pero también tendremos que platicar acerca de los servicios y Danfoss tiene una solución a través de los servicios que requiere la fabricación del papel y el cartón y cuáles son esos servicios ya comentamos que ocupan grandes cantidades de agua ocupan también aire ocupan también la parte de secado la parte de generación de vapor y para este tipo de aplicaciones indudablemente se requieren sistemas que no nada más arranquen y frenen los motores sino que también se requiera el control de la demanda de estos servicios y el control de la demanda incluye temas de ahorro energético productos de sinplaz conectividad con multiprotocolos de comunicación aquí es donde inclusive se utilizan también lazos PID que son esenciales para hacer precisamente que estos sistemas de ahorro de energía se vean eficazmente controlados a través del control de la demanda velocidad par de diferentes aplicaciones los productos diseñados de Danfo específicos se conocen como uno fuerte estándar y son para aplicaciones HVAC es la serie FC-102 para aplicaciones de tiro forzado extractores bombas de vacío secadores para la oferta de compresores tenemos la FC-103 para el control precisamente de compresores y chiles y para sistemas de agua nuestro drive aqua drive high performance para sistemas de bombeo sistemas de multibombeo de alto desempeño que obviamente son equipos diseñados para este tipo de aplicaciones la oferta BLT-FC-102 como ya dijimos también para potencias en baja tensión desde motores fraccionarios hasta motores de 1.350 chips en grados de protección en gabinete y P60 IP-20 IP-66 en el tipo de IP-66 inclusive es una solución ya muy estandarizada el cual ya integra inclusive un seccionador porta fusibles inclusive una inductancia de línea y el variador de velocidad para aplicaciones de ventilación compresores bombeo y la parte que corresponde a sistemas de bombeo tenemos el aqua drive también para estas potencias hasta 1.350 HP para suministro de agua sistemas de bombeo y ventilación finalmente a nivel de producto este es un esquema básico en cuanto a los diferentes variadores de velocidad que conforman la oferta de Danfoss en la serie VLT desde variadores para características muy estandarizados la parte de los midi drives automation drives lo que ya platicamos acerca de los drives estándar para aplicaciones de bombeo y ventilación pero también tenemos sistemas de filtrado de armónicos tanto pasivos como activos filtros para la DB en DT filtros de montaje en modo común etcétera etcétera así también como la parte que corresponde al software y una parte también relevante es el software de comisionamiento y mantenimiento de estos equipos lo mismo sucede en la oferta BACON variadores de velocidad para aplicaciones stand alone y variadores de velocidad para aplicaciones en system drive variadores de velocidad de bajo contenido armónico inclusive variadores de velocidad con enframiento por medio de agua tenemos estas tecnologías que nos permiten dar una solución a cualquier aplicación industrial que obviamente se presente y son de alto desempeño este es un esquema muy general de donde se pueden ocupar los equipos el tema que hoy nos trae es justamente pulpa y papel platicamos acerca de lo que se conforma en una máquina de papel y es de decir que indudablemente el equipo tiene grandes prestaciones que los usuarios están muy interesados en seguir ocupando y actualizando sus máquinas pero no nada más en la industria de papel sino también en la industria de olio y gas en la industria minera en la parte de agua control de agua en la parte química y en la parte metalúrgica también obviamente estos equipos son compatibles y son utilizados para este tipo de industria la industria de las grandes potencias el hecho de tener una oferta tan amplia de productos también nos lleva a tener verdad un respaldo y cuál es este respaldo nuestros sistemas postventa verdad que corresponden a dry pro es el tiempo de ciclo de servicio de la vida del servicio de un equipo de estos estos equipos verdad cuentan con un con un seguimiento en donde primero está la venta y posteriormente vienen los servicios los servicios de puesta en marcha soporte técnico remoto para cualquier aplicación que así se dé verdad la parte de mantenimiento y monitoreo remoto así también como lo que corresponde a actualizaciones ya una vez que el equipo llega a su vida útil terminada verdad es posible que podamos actualizarlo o reemplazarlo por el equipo más actual sin que esto demore en lo que es la continuidad de servicio de la fábrica de uno de nuestros clientes así también como el mantenimiento propiamente en cuanto a la disponibilidad de refacciones y obviamente también el servicio de poder hacer retrofit el retrofit es también bien interesante porque les comentaba anteriormente que muchas de estas máquinas las máquinas de papel son muy longevas y aún todavía en el mercado encontramos con máquinas de papel que utilizan sistemas de arranque a tensión reducida y obviamente es posible que podamos hacer la migración de un sistema convencional de arranque motor implementando un variador de velocidad ya sea en media y o en baja tensión también contamos con ese servicio en la parte del portafolio de DrivePro pues creo que en la presentación me fui muy rápido y este pero es un tema muy apasionante inclusive es muy vasto y la intención de esta presentación fue darles un panorama general de cuáles son los equipos que nosotros tenemos ubicados en este tipo de industria y aquí bueno pues cedo el micrófono a la audiencia para ver si tienen preguntas en específico de los temas que platicamos y bueno muy atentos a sus preguntas muy atentos a sus preguntas gracias 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 Gracias. Gracias, ingenieros. Sin duda ha sido un tema muy interesante el tema de esta industria tan específica como la pulpa y el papel. Vamos a dar unos segunditos para que nuestra audiencia nos pueda compartir si tienen alguna duda. Por lo pronto, miren, aquí Carlos nos saluda desde Perú. Saludos, Carlos, a todos nuestros colegas de Perú. También Carlos nos dice, favor de indicar cómo inscribirme para que me llegue información. Claro que sí, Carlos. En tu pantalla hay un espacio que dice Newsletter. Ahí te puedes suscribir solamente con tu dirección de correo electrónico. Colocas ahí el registro y a partir de ese momento te va a estar llegando la información de todas nuestras notificaciones, lanzamientos de productos, exposiciones, eventos, por ejemplo, también donde participa Danfos. Pues bueno, también ahí te van a estar llegando a tu correo electrónico. También a la gente que todavía no le llega esta información, los invitamos a que ahí a través de su correo electrónico puedan registrarse. Y estén actualizados con la información que Danfos tiene para ustedes. Muy bien, vamos a dar unos segunditos más. También tenemos algunas reacciones. A ver, vamos a ver si todo está claro. Ayúdenme a darle ahí una manita arriba. Tenemos diferentes reacciones en la pantalla o una carita feliz. Ustedes que están ahí con nosotros. Miren, nos pregunta Ingeniero Ronaldo, ¿en qué aplicaciones puede usar el Bacón NX1? A ver, le voy a hacer el micrófono para responder. Gracias. 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 ¿Me escuchas ahora, Rosy? Si, si te escuchamos ahora, sí, correctamente, por si quieres regresarte a los avisos, por favor. Bueno, sí, claro que sí. Gracias a todos los que siguen aquí con nosotros, disculpen ahí el tema. Estamos con el tema del audio, estamos completamente en vivo, pero voy a regresarme un poquito aquí a los avisos les comentaba que tenemos un Digital Day el día de mañana sobre compresores semiherméticos VOC, ustedes van a poder registrarse, para la gente que también participa en todo el tema de aire acondicionado y refrigeración, pues bueno, está este interesante Digital Day con nuestro distribuidor Lowbett Listo, gracias Carlos por ahí compartirnos ahí tu mensajito de que ya nos pueden escuchar, muchas gracias también tenemos nuestro podcast recuerden que tenemos dos temporadas disponibles para ustedes, técnicos y rodos de la refrigeración tenemos actualmente nuestro episodio 15 pueden escanear el QR y los va a llevar a nuestra landing page también este podcast está disponible para cualquier plataforma de podcast para que ustedes puedan escucharlo en su preferida nuestra revista Solutions también una revista digital muy interesante donde compartimos información sobre casos de éxito lanzamientos de producto la última edición, la edición número 8 tenemos un caso de éxito muy interesante sobre minería entonces visítenla y pueden ahí ver cómo participó el equipo de Drives en este interesante proyecto también recuerden que todos nuestros webinars se publican en nuestro canal de YouTube Danfos México y Danfos Andina Conosur suscríbanse para que ustedes puedan conocer las notificaciones cada vez que nosotros subimos ahí un video no solamente de webinars sino lanzamientos, productos, cápsulas de especialistas en acción entonces ahí vean todo el contenido que tenemos para ustedes también recuerden que tenemos la plataforma de Danfos Product Store una plataforma que está disponible los 7 días de la semana a cualquier horario ustedes pueden revisar disponibilidad de producto información técnica pueden conocer no solamente la gama de productos de Drives sino también de Climate y de Power Solution antes de finalizar quiero invitarles a contestar nuestra encuesta son tres preguntas muy pequeñas sus comentarios que nos comparten a nosotros y nos ayudan a mejorar cada día para ustedes en los próximos webinars y por último están aquí disponibles nuestros datos de contacto de México, Colombia, Chile y Argentina para cualquier duda que ustedes tengan o tema de soporte sobre algún variador que tengan pueden enviarnos ahí un correo y nuestro equipo va a poder ahí responderles entonces agradecemos a todos su participación deseamos que este tema haya sido de gran interés para ustedes que les ayude a su desarrollo profesional les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos en los próximos webinars todavía tenemos cuatro temas de aquí a lo que resta del año entonces visiten nuestra página web conozcan los temas y regístrense recuerden que todos son sin costo muchas gracias a todos que tengan una excelente tarde y hasta luego gracias